y estoy aquí en el centro pero primeramente voy a ir a merenda bueno este blog es muy especial porque me voy a hacer un tatu si queréis ver lo que me hago quedaros a ver el vídeo vosotros habéis visto lo que me he comido si queréis comer un buen gofre casero sin trozacos de azúcar ni no venía la bella dama de granada un restaurante cafetería genial es como dice la palabra que va embotijar pues así voy yo embotijar me comí un cacho gofre qué bueno bueno ya voy directamente a lo del tatu que tengo la cita a las 5 y son las menos 10 me voy a hacer el tatuaje en cero tatu vale que está aquí en emperate eugenia ahora muestra a ver que ya tiene el estudio de tatu ahí lo veis y me ha hecho el diseño me lo ha enseñado y me ha encantado o sea me encanta ya está ahora lo va a sacar para ponérmelo me lo voy a hacer aquí en el brazo y ahora me voy a hacer un poquito me voy a hacer un poquito de tatuaje en el brazo y ahora me voy a hacer un poquito de tatuaje en el brazo. Hola, pues mirad ya he salido, mirad como tengo el brazo, me lo he tapado con un empapador Porque dice que así es como ahora están ellos curando el tatuaje y la verdad es que va muy bien Tengo que estar tres días con el empapador, mañana y noche me lo lavo y me lo vuelvo a tapar otra vez Y a los tres días ya me lo dejo al aire y ya es cuando me echo la crema La verdad es que ha dolido un poquillo, pero está chulísimo, me ha encantado Hemos tardado dos horas y media y mi tatuadora se llama Bea Iglesia Si queréis buscarla por Instagram y ya os digo, antes como he comentado que estaba en el estudio Se llama Cero Tattoo y la verdad es que muy bien Lo que más me ha dolido ha sido el color porque te da con una bojilla así plana Que eso te hace bastante daño, pero bueno, es soportable Ya está, ahora a curárselo bien y ya está Ahora cuando llegue a la casa voy a intentar grabar la reacción de mi niña A ver como lo que me dice cuando me lo vea, bueno cuando me lo vaya a lavar Luego por la noche intentaré grabar su reacción Y si queréis pues os enseño también como me lo lavo, vale Para que más o menos tengáis una idea Bueno, me ha recogido ya el Jonathan Echamos de menos, haces vlog, ¿no echas de menos haces vlog? Voy conduciendo Y ya hasta luego os enseño eso, vale Y os enseño como ha quedado el tatu y que me lo grabe el Jonathan Un poquillo para que lo veáis El mío, el mío, el mío muy bueno, aquí donde te hiciste el piercing también Ah mira, aquí donde me hice el piercing Aquí, uh, mira como lo tengo ya, lo tengo genial Me estoy volviendo yo como aventurera, tanto piercing y tanto tatu, madre Y ya hasta luego lo que he dicho, que cuando me lo vaya a lavar, ¿no? Me lo graba y me lo veis Me tocará a mí como el piercing Me está lavando el pendiente A ver, me lo estoy lavando yo, pero él me lo enjuaga Y tal Hay que ayudarse mutuamente, hombre No te quejes tanto Claro Venga, hasta luego, luego os enseño Bueno, mirad, ya he llegado a la casa Y me he comprado el esparadrapo este Para pegármelo Esta es la crema que me ha mandado la muchacha Que se llama Aquapor ¿Vale? Pues vamos a dar reparadura Y mi hija se acaba de llevar los empapadores Que son estos, ¿vale? Estos así normales Para cambiar los bebés Entonces esto lo cortáis Según el tamaño del tatu Y es lo que os ponéis aquí ¿Vale? Veis que ya está echando ahí un poquito de tinta Ahora cuando ya me lo lave Os lo enseño Bueno, ya me lo he despegado, ¿vale? Tengo aquí a mi niña A ver Su reacción ¿Qué es eso? Un tatu ¿Un tatu? ¿Y quién es? ¿Te gusta? Me gusta ¿Quién es? No se toca No se toca, vida Eres tú ¿Te gusta? No ¿Por qué? Si está muy bonito Me gusta muy lindo ¿Te gusta el tatu o no? ¿Estás chuli? Sí Pero si ahora es tú con tu farruquito Mira, si tiene tu farruquito Así se ha quedado el empapadón Lo que más se nota el color amarillillo Y ahora me lo voy A la baja ¿Vale? Bueno, ya estoy aquí ¿Vale? Me ha dicho la muchacha Que me lo lave con agua, con jabón Y que me eche la... O sea, que me ponga la empapada A ver si que... Que os he dicho ¿Vale? Ya habéis visto la reacción de mi niña Parece que no le ha gustado Pero es que yo creo que tiene sueño Bueno, me estoy grabando con... El jabón este neutro ¿Vale? Dice que también el de los bebés También va muy bien ¡Uy! ¡Cómo duele, tío! ¡Una madre que parió! ¡Una madre que parió! Tampoco me quiero dar tan fuerte Porque es que me duele Me duele tela Esto... Para presumir hay que sufrir Esto es lo peor Bueno, ya me he dado con aboncillo Ahora me voy a enjuagar Faira, por Dios No me toques el brazo Tu hija Esta tiene que estar aquí en medio ¡Uy! ¡Qué gustillo da el agua! ¡Fresquita! ¡Qué gustillo! ¡Qué gustillo da! ¡Qué flor más bonita! ¡Qué flor más bonita! ¡Aquí tú! Ahora sí te gusta Si es farruquito Está aquí tu farruquito ¿Qué eres tú, cariño? Bueno, y me ha dicho que me lo seque Con papel de cocina, ¿vale? ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! No sé qué ha pegado ¡Qué color! Pero ahora lo tengo hinchadillo ¿Ves? ¿Está tú? ¿Está tú? ¿Está tú? La verdad es que es chulísimo Yo creo que todavía Mi niña no ha visto Ni al farruquito El farruquito Todavía es su flamenco, ¿vale? Lo tiene ahí abrazado ¡Jopetas! Es que el dolor del tatuaje Luego, el dolor de lavarte ¡Qué poca jana! Te pasa todo los contras ¡Ay! ¡Ay! Seca yo Bueno, voy a ya me lo secar Me ha dicho casi a toquecillos Ya está seco Y ahora Me voy a cortar Mirad, ahora aquí Un poquillo de tinta azul Por ahí No sé si se verá Ahora me voy a cortar Un poquillo del esparadrapo Y me lo voy a pegar, ¿vale? Con la tinta aislante Como estaba, tal cual Y ya está Dame los dientes 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 Pues ya está Hasta aquí el vídeo de hoy He sufrido un poco Dame los dientes Espero que os haya gustado mi tatu Ya que Representa pues eso A mi niña guapa Aunque a ella Dice que no le ha gustado Pero bueno Bueno, me lo voy a tapar Y así tengo que hacer Durante tres días ¿Vale? En el empapadón Y tres días Y ya los tres días La crema esa que os he mostrado ¿Vale? Así que bueno Hasta aquí mi vídeo de hoy Y Si te ha gustado Déjame un like Suscríbete a mi canal Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!